Me llamo Cristian Campos, soy investigador en el Instituto de Criminología y estudio sobre la violencia. Somos un centro de investigación y asesoría técnica y solución de problemas que trabaja en materia de política criminal, control de delito, políticas públicas para la reducción y prevención del crimen. También estamos involucrados con diferentes procesos en nuestro país, Perú, y nos interesa el desarrollo de metodologías eficientes para la producción de datos de rigor. Bueno, decidimos unirnos a ICOCA por la importancia que tiene el sector de seguridad privada en el Perú. Existen más de mil empresas, casi dos mil diría, en los últimos 20 años, y contratan con diferentes entidades públicas, diferentes empresas del sector privado y la cooperación, embajadas. Pero hay muchos niveles en la provisión del servicio, dentro de los cuales se pueden identificar algunas empresas interesadas en el respeto de criterios internacionales, estándares globales de entrega de servicios de seguridad privada, otras que no están tan interesadas en respetar estándares, entre ellos el respeto de derechos humanos, e incluso otras que son organizaciones criminales que se hacen pasar por empresas de seguridad para proveer servicios de manera irregular. Y eso es una práctica que poco a poco se está extendiendo en los últimos años. Los retos que enfrenta el sector seguridad privada en el país es principalmente poder diferenciar a aquellas empresas interesadas en respeto a derechos humanos, entre otros estándares internacionales, de las que no, para que de esta manera, con la garantía y certificación que podría otorgar ICOCA a las empresas en Perú, se entienda que es un servicio de altísima importancia, que ICOCA respalde la distribución de servicios de seguridad privada y que esto consiga que, bueno, finalmente hay una mejor convivencia en nuestra ciudad y en nuestro país. Además decidimos asociarnos a ICOCA porque creemos que es un perfecto espacio para desarrollar información de mucha calidad, producir datos que permitan tomar decisiones, porque no se pueden tomar decisiones sobre cualquier tipo de información. Es importante que las decisiones a tomar y a sugerir en materia de asistencia técnica, permitan que podamos tener claridad sobre la situación en el país y ayudar a generar herramientas y criterios que puedan servir para otros contextos parecidos o medianamente parecidos al nuestro.